La verdad Y es verdad Destrozas gramo a gramo el dolor Silencias ese mal narrador Me ilumino aunque solo un momento ¿De qué más? Ya lo sé Pero es dulce esta lumbre Me matas ya lo sé Y voy solo en este túnel Llévame por siempre y doquier Desnudame, arrastrame No sueltes mis pies Sin ti me quiero desconocer Sin ti no tengo aquí ya que hacer Sin ti no tengo aquí ya que hacer Es verdad ¿De qué me sirve un corazón? Se palpita con un ritmo en error Tu cadencia es constante en mi cuerpo Al tomar tu mano sé que no habrá dirección Me perderé sentado en el sillón Aunque mi universo se haga pequeño Me llevas al edén Si me llevas a la cumbre Necesitas a caer Más también eres mi nube Más también eres mi nube Si me llevas a la cumbre Si me llevas a la cumbre Ven ponza mi piel Ven ponza mi piel Ven ponza mi piel Ven ponza mi piel Sin ti al reza Si me llevas a la cumbre Omito el amén